hola si quién es? ah buenísimo dale subí! sí gracias! jo jo jo! me llegó la pc nueva para el canal! what the fuck? pero esto qué es? en esta caja tan chiquita no entra un pc bueno en realidad si entra todo siempre depende de qué pc o ordenador estamos hablando en este caso lo que me llegó es una raspberry pi el modelo 4b de 4gb les tengo que confesar que no soy muy amante de los raspberry sobre todo de los primeros modelos porque a nivel potencia me parecía que daba un poco comparándolo con soluciones usadas y viejitas que podemos conseguir en el mercado de segunda mano aunque las pc viejas requieren mucho más espacios y más consumo de energía además en cuanto a gráficos integrados puede que las raspberries se coloquen en mejor posición en este caso pedí un kit de la marca tick tick que estuvo en oferta en el black friday cuando lo abrí me encontré con dos cajas y un agradecimiento por la compra que nos habla un poquito del producto y de qué cosas podemos adquirir aparte en la caja negra vienen todos los accesorios y extra que ofrece el kit que dicho sea de paso les dejo el link en la descripción por si quieren comprarlo lo primero que encontramos es un transformador para conectarlo a la corriente tiene una pequeña tecla para prenderlo y apagarlo aunque más bien es para pasar y dejar pasar la corriente lo siguiente es un cable hdmi y mini hdmi ya que las raspberries vienen con esta conexión o sea que necesitamos un cable especial el kit que compré a su vez viene con una micro sd de 32 gb que no está nada mal dependiendo el uso que le vayamos a dar a veces necesitamos más espacio y por último la carcasa donde montaremos el mini ordenador la pequeña caja viene con un ventilador muy chiquitito para sacar el calor un destornillador para montar un adaptador usb que a su vez es lector de tarjeta y tiene conexión usb tipo c los tornillos para el ventilador y un juego de tres disipadores de calor en la caja roja encontramos nada más y nada menos que la raspberry como dice en la parte de atrás es el modelo 4b de 4gb de ram que trae un procesador de 64 bits cortex a 72 con una frecuencia de 1.5 y una gráfica integrada video core 6 con soporte para open gl 3.x una pasada vamos a sacarla a ver qué onda mirá mirá lo que es esto no se puede creer lo chiquitito que es realmente tengo que reconocer que es preciosa todo el trabajo que hay metido acá es impresionante por un lateral tenemos un conector usb del tipo c dos entradas mini hdmi y un conector dc por uno de los frentes tenemos dos puertos usb 2.0 dos usb 3.0 y una entrada ethernet gigabit además en la caja tenemos una tarjeta con indicaciones y el manual que como siempre paso por alto dale suri deja de hablar y vamos a montarlo el paso 1 es desarmar la carcasa para poner la raspberry en el suelo de la caja para luego cerrar con los laterales todo esto va solo a presión y tiene una sola posición si como en mi caso no tenes ni idea de dónde van los disipadores con todo montado es más fácil porque sólo quedan los tres chips al aire y son del tamaño exacto el ventilador va atornillado en la tapa sacando el aire hacia afuera tengo que reconocer que en este caso el ventilador es bastante bastante ruidoso no me gustó para nada aunque entiendo que debe girar rápido para disipar el calor el ruido que mete es mucho y seguramente haya otros mejores pero claro a un mayor precio finalmente por el otro lateral tenemos la ranura para la micro sd donde ya tenemos cargado un sistema operativo que viene por defecto ahora solo nos queda conectar a la corriente poner el hdmi y encender como les dije el sistema que trae por defecto el kit es el recomendado por raspberry se trata del raspberry pi o s antes denominado raspbian ni bien arranca nos pedirá que configuremos algunas cosas como la ubicación, el idioma y la zona horaria luego nos pedirá que pongamos un password que yo suelo dejar en blanco y por último nos pedirá que conectemos al wifi si es que no conectamos el cable ethernet una vez realizado todo esto se actualizará y tardará algunos minutos algunas de las características más interesantes que tiene este sistema operativo basado en linux es que tiene una orientación open source y muy basada en desarrollador de hecho en el menú la primera opción es programming por defecto viene con el software hiani que es un needle para escribir en varios lenguajes que por defecto tiene algunas plantillas con los encabezados iniciales como php, html, html5, java y varios más la verdad que está muy bueno y es muy fácil de usar como navegador viene por defecto con chromium que es la versión abierta de google chrome la verdad es que es bastante parecido así que si estás acostumbrado al chrome no vas a notar diferencia mira en el menú apartado de accesorios nos encontramos con una calculadora, un administrador de archivos, un visor de pdf y hasta un administrador de archivos por otro lado si quieren un manual del sistema operativo y todo lo que pueden hacer con este s o en la parte de help tienen todas las explicaciones y recomendaciones para poder manejarnos sin problema aunque a primeras impresiones la interfaz gráfica es muy similar a la de windows o a la de mac es intuitiva y simple pero con la ventaja de poder modificar muchísimas cosas a nuestro gusto como tiene linux eso sí requiere cierta habilidad para lograrlo pero si no te interesa puedes usarlo como si nada incluso mi viejo podría hacerlo sin problemas en preferencias tenemos todas las configuraciones para poder tener nuestro sistema tope vlc es el reproductor de vídeo que viene por defecto y de hecho es el mismo que yo uso en windows ¿ya escuchaste las dos que tengo? seguramente la trajo una bruja, probablemente fue la que tu viste hoy en día linux ofrece una gran variedad de software para hacer nuestras tareas diarias en este caso me bajé libreoffice que es muy similar al de microsoft con todas las opciones para sentirnos cómodos a la hora de trabajar nada que envidiar tenemos un gestor de base de datos un programa de hojas de cálculos como excel otro para dibujar diagramas y logotipos una especie de powerpoint para hacer presentaciones uno para hacer análisis matemáticos y un editor de texto siempre que querramos podemos instalar más aplicaciones de todo tipo en el apartado add remove software podemos hacerlo de manera fácil y con todos los programas recomendados desde juegos hasta programas de electrónica y robótica en mi caso quería probar un juego y me bajé la versión gratuita de minecraft pi la verdad es que está bárbara el mundo es chiquito, no tiene grandes espacios pero se puede jugar muy creativamente la verdad muy copado este sistema está realmente muy bueno y funciona fluido dentro del ecosistema pi ya sé, algunos de ustedes se estarán preguntando si pueden usarlo en una pc vieja ¿no? bueno, hay una versión mejor que la veremos pronto en el canal no te la pierdas ¿y ahora qué hago? che en vez de llegarme el pc que quería me llegó este pequeñito ¿servirá para el nuevo proyecto? ¿o se quedará corto? y recuerden que se pueden suscribir al canal por acá es gratis es gratis es gratis o ver el próximo video los quiero mucho chau chau